Un día al lunes desgraciado, corajudo y que ya ves Como piri bañan de tejo y coba la mentación Ape, ape, pero atención, yo me te lego más eva A veces se le hizo ya jezada, vecindad y procesión Ya jejo a zapuca y de gente cuera disparaba De solotos ya hogar, bañan de no homo bejú Allí en combate basú, allí en tejo, joyejú Tres hermanos, joyejú, boñan de vea, goputú De las siete rupio, margen y papá, renda de cuera Hoy jujú, la gente cuera, pero cabra, oye, pues Hoy jujú, la gente cuera, pero cabra, oye, pues Hoy jujú, la gente cuera, oye, esta gente cuera Aje, y en la plaguea, se familia, no mamó Tú y se ahí te va más en brazo, corta pa' en mí, me oye, juva Sin consuelo, no, oye, salva, sea tú, aje, ño, ey O bebé, o mi ángel, mi, oye, coba, este, tori, pape A, a, no hay mena, no hay bape, los tres soñones de mí Nueva Italia, pegó a la desgracia La señora de la derecha, no wished to be, subida Preto is aily te co, whatwa, kız Y ca tú, l entero, beba Ya humill A visita Se roñú, me heto Poetá, curuzú Como historia Ya diesel, boyasi Sabe, botánán Me llaraná Gaikota, hijuy ho, kilogram Desaray, peco y coba Paquillare, pueteray, bajapura, geirá Topeta, recuero, grabado en este mundo Hoy cobalto el sentimiento Es la resla, guavira